¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este martes. Buenos días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. En el segmento de salud hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá a nuestro estimado doctor René Urroz, ortopedista, el cual vamos a hablar de una enfermedad que ataca a muchos diabéticos de una manera silenciosa, y es el pie diabético. Pongamos mucha atención, por favor, cómo podemos prevenir esto, cómo se puede hacer una prevención. Y obviamente, pues, el evitar que llegara a estas circunstancias mayores. Estimado doctor, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Me encanta que hayas empezado así el programa, ¿ya? Digamos, para corregir un concepto. Porque la mayor parte de las personas en la calle piensan así, que el pie diabético es una enfermedad, ¿ya? El pie diabético realmente es una complicación, ¿verdad? La enfermedad es la diabetes. Sí. Pero el pie diabético es una complicación tremenda, muy cara, muy costosa, no solo en términos económicos, sino en términos biológicos. Así es. Tenemos un altísimo riesgo de poder perder nuestros miembros inferiores por una complicación de este tipo. Y valdría la pena, antes que hablar de la prevención, porque del pie diabético ahorita incluso se hacen congresos internacionales, hay grupos de trabajo internacionales sobre este tema, pudiéramos hablar horas. Entonces, determinamos que lo más importante para nuestros amigos televidentes es entender la prevención, entender bien cómo no llegar a esta complicación. Siendo diabético. Siendo diabético, ¿verdad? Y entender cuál es la causa de que esta complicación aparezca. Sí. Digamos que la causa la podemos plantear en tres aspectos principales. Primero, entender lo que es la diabetes en nosotros, ¿no? La diabetes es una enfermedad, por un lado, metabólica. Es decir, depende de un desajuste de nuestro organismo, de algunas hormonas especiales, ya especialmente la insulina, que permiten regular la cantidad de carbohidratos, es decir, azúcares, que circulan en nuestra sangre y cómo ésta se ocupa en nuestras células. La diabetes, entonces, es la desregulación de ese mecanismo. A veces nacemos sin posibilidad de secretar insulina. Esa es la diabetes tipo 1 desde niños. Pero la diabetes tipo 2 nos va a atacar ya siendo adultos, ¿verdad? Nos aparece después porque entra en una difunción nuestro páncreas, unas celulitas que fabrican la insulina. O nos convertimos en individuos obesos, enormes, y nuestro organismo no puede manejar esa sobrecarga de carbohidratos y de desórdenes metabólicos que van a venir por la obesidad. Ese es el primer elemento que debemos tener claro, qué tipo de diabetes tenemos y qué es la diabetes. Pero además en ese qué es, tenemos que entender que la diabetes es una enfermedad sistémica. Es decir, no nos ataca solo el mal manejo de los azúcares, no. Eso va a atacar todo nuestro cuerpo, digamos desde el pelo hasta los pies, hasta las uñas, pues. Pasando, ¿por qué? Por el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, la piel, los vasos capilares, los nervios, todo. Nos va a atacar todo. Y por eso debemos cuidarnos muy bien. Entonces tenemos, uno, que es una enfermedad sistémica. Dos, que es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que una vez que se nos diagnostica, vamos a convivir con ella hasta el final de los días. Hoy esto está un poquito en discusión para algún grupo de pacientes. Por ejemplo, los pacientes que son muy obesos. Hay escritos, hay estudios, hay reportes de que bajando de peso a estas personas, con cirugía bariátrica y todo eso, puede revertirse la diabetes. Pero digamos, ese es un grupo muy específico. Así es. Y lo otro que tenemos que saber, ¿verdad? Que es sistémica, que es crónica, que es progresiva. Correcto. Aunque estemos bien tratados, la diabetes va a ir avanzando poquito a poco. Por eso tenemos que nosotros también ir a la par, balanceando. Exacto. Especialmente si no tenemos un buen estilo de vida. Así es. Costumbres y estilos sanos de vida. Comer bien, hacer ejercicio mínimo, dice la OMS, 30 minutos por día. Hay que subirle un poquito, ¿verdad? Dormir las horas correctas de sueño, ¿ya? Tener estilos de vida saludables. Entonces, si eso es la diabetes, ¿cómo se establece esta complicación tan seria? Resulta que la clave de los daños de la diabetes es el daño de los capilares, de las pequeñas arteritas que llevan el oxígeno y los nutrientes por nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si yo daño una arterita microscópica, los capilares? Esto se llama microangiopatía. ¿Qué pasa si yo daño esos capilares? Ese órgano que esos capilares estaban nutriendo, se me va a dañar. Y se me puede morir. Por ejemplo, los capilares del riñón se dañan, pierdo los riñones, entro en insuficiencia renal. Tengo que estar pegado a una hemodiálisis. Puedo dañar mi cerebro, puedo dañar mi hígado, puedo dañar mis músculos, puedo dañar mis glándulas. Pero también puedo dañar los nervios periféricos que están hacia los pies. Y que son capilares extremadamente finos. Esa parte periférica es lo que crea mayor temor en las personas que tienen diabetes por el hecho de que pierden la sensibilidad. Entonces, ellos no sienten si se han herido, ellos no sienten si por un golpe les provocó un hematoma, ellos no sienten si andan un muñero. Y es algo tan crítico que como no han sentido, puede ser que esté tan avanzado. Y usted decía que obviamente esto es progresivo. Entonces, cuando ya se llega a ver, esto ya lamentablemente no va a ser de tratamiento, lamentablemente puede ser de amputación. Entonces, es el mayor temor de las personas que tienen diabetes, el que puedan llegar a pasar estas circunstancias. Y es por eso la importancia de la prevención. Teniendo diabetes, ¿cómo lo podemos manejar? A eso vamos. No, precisamente, si daño esos capilares, daño los receptores nerviosos. ¿Lo sienten? Y entonces no siento. Y miramos pacientitos que se les hieren los pies con vidrio, con tachuelas, con agujas, y ellos no se dan cuenta. O una uña enterrada. O empieza a aparecer una úlcera y ellos no se han dado cuenta. Entonces, en la prevención hay un, digamos, una escala de cuatro o cinco pasitos que hay que tener presente. Ok. El primer paso es que tu doctor establece qué nivel de riesgo tenés para desarrollar el pie diabético. Y ya se puede diagnosticar eso. Sí, y es relativamente sencillo. Se puede hacer en el consultorio. Se basa en examen físico principalmente. Tu doctor va a determinar si tus pulsos están bien. Te puede poner un oxímetro para saber si hay una oxigenación correcta. Verifica tus pulsos pedios, tus pulsos tibiales. Mira la temperatura y coloración de tu piel. Mira si además están empezando a aparecer algún tipo de deformidades. La retención. Explora la sensibilidad. Él tiene una tabla con unos valores, unos scores, que permite ir poniendo puntos cuando él te está examinando. Y eso permite ubicarte en qué nivel de riesgo estás para desarrollar un pie diabético. Y él te lo dice, oye, son de alto riesgo, son de un riesgo moderado, o estás bien. Una vez que él establece el riesgo, además pasa a lo que decíamos ya, la examinación específica de la biomecánica del pie. Pero todo esto el médico lo hace en el espíritu de irle enseñando al paciente. Que el pacientito vaya aprendiendo cómo se tiene que revisar, qué tiene que explorar, qué tiene que observar, qué cosas tienen que ser su alerta. ¿Cómo limpiar? Ese es el otro elemento. El tercero, la educación del paciente y la familia. ¿Qué pasa si yo pesara 400 libras, 300 libras, 250 libras? No puedo subir el pie. La obesidad no me deja. Cuando me baño, no me alcanzo los pies para poderme bañar. No me lavo adecuadamente los dedos. Eso va a promover, ¿qué? Hongos, bacterias, un corte equivocado de uña. Entonces, estamos ya en el tercer punto. El cuidado específico del pie. La parte podológica. Si me corto la uña de manera redonda, voy a estar abriendo una puerta para que la uña se vaya hacia los lados y me haga uñeros, me haga una infección. Y de esa infección, si soy diabético y no tengo bien controlada la enfermedad, pudiera no salir bien de esa infección. Y eso se me expande. Si vamos avanzando, pues ya vemos, él tiene que explorar. Si él no puede ver su pie, un familiar tiene que saber hacerlo. Revisar el piecito, que no hay úlcera, que no hay manchas, que no hay callosidad. Donde aparece una mancha blanca, ahí tenemos riesgo de que aparezca una úlcera. Donde esté una mancha roja, tenemos riesgo de una infección. Donde vemos que puede haber un exudado, una secreción, o aparecieron hongos. O el calcetín tiene un olor raro. O el pacientito no se bañó bien y los pies se están manteniendo sucios. Tenemos que ayudar en eso. En el cuidado específico del pie. El otro elemento es el calzado. El calzado que utiliza el paciente diabético no puede tener costuras por dentro. Tiene que ser un calzado sin costuras por dentro, que no le cree, que no le genere abrasiones, chimaduras, rasgaduras, callos. No se puede. Ahora, se me quedaba algo del punto que estábamos hablando antes. El familiar o el paciente tiene que ver si están empezando a aparecer deformidades en el pie. La aparición de una deformidad es una alerta muy seria. Un callo. Porque van a empezar a aparecer complicaciones ahí, úlceras, callosidades. Doctor, es increíble cómo nos va el tiempo rápido cuando platicamos de estos temas. Pero la importancia que tiene que el cuido, obviamente, de los pies en las personas diabéticas. Y usted como ortopedista, cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes que tienen un familiar con diabetes y que requieren también de su asesoría. Y que además, la familia tiene que aprender estos pasos. Y el paciente también, porque son sencillos. Y lo más importante de esto es que ya son normas internacionales. Correcto. Esto se hace en África, en Europa, en Estados Unidos. Aprender todo esto. Mire, nosotros estamos ubicados en la Policlínica Nicaragüense. Aquí nomásito en Bolonia. Y con mucho gusto, pues, los pacientes, incluso se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp, por Facebook. Si alguien quiere aprender sobre cómo cuidarse y prevenir este tipo de problemas. Mire, el 50% de las amputaciones que hacemos, que no son traumáticas. Es decir, que no están antecedidas de un accidente grave. El 50% es por diabetes. Lamentablemente. No son estadísticas de Nicaragua. Son las estadísticas globales. A nivel del planeta. Lamentablemente. Por falta de prevención. En Nicaragua, probablemente sea un poquito más. Así es. Probablemente. Mi estimado doctor René Urrón, muchas gracias, como siempre, por tenerlo por acá. El platicar de estos temas. Ortopedistas, ahí ya escucharon la dirección. De igual manera, los números telefónicos aparecían en pantalla. Nos vamos a una pausa. Venimos con más invitados que hoy nos acompañan. Reconocimientos. Denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales. Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. ¡Gracias!